Hola que tal, somos sus amigos de banda Tayolta de Culiacán, Sinaloa Te lo dije, les enviamos este corrido titulado Javier Díaz y cuéntele compa Goku Y en la escuela de la mafia, con principios y palabras, Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad, el hijo de Baltazar, el que se les fue a pelar Nomás pa' que vean la talla, y en Okuribán la historia comenzaba No por ser hijo de Baltazar, piensen que no le buscaba, le perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón, mientras tanto sopió, contigo se la peló Los chingazos aguantabas, con un señor de sombrero trabajabas ¿Qué pasó mi muchachón? Supe que se la rifó, ese dijo aquel viejón Y tu nombre preguntó, ¿te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz, de quien dice soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó, y ahí cambió su destino Y así suena, perreaste a cantar, el culiacán será ¡Te lo dije! Se hizo jefe de la plaza, Veracruz, Cantú, Oaxaca, marcos y aviones, llegaba Reemplazos de polvo blanco, y sus amigos colombianos, también grandes sinaloenses En la zona de Chihuahua Lo quería por ese buen gallo Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo Con todo el porete de jefe, y un acerto sin aloeste Así lo veía la gente Con las canchas de alacrán, que se veían brillar Y te botas de abrazos, así le gustaba andar De Tijuana hasta el DF No se había visto tanto billete verde Lo vamos a recordar, cuando se ponía a tomar Y la música ni hablar, era con hoy sí Julián Los que siempre le alegraban Su caballo, el R15, zapateaba con la banda Cantándole su corrido, recordamos a Javier Ese que más le gustaba Javier Díaz, Banda Tayolta de Culiacán, Sinaloa